Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Recién llegado de la bombonera. Voy a hablar, pero sin pelos en la lengua. Así que les voy a decir a los hinchas de Boca que si quieren escuchar barbaridades, quédense. Y si están un poco susceptibles, les voy a decir que se vayan. A los hinchas de River les voy a hablar de cómo queda parado de Michelis. De Michelis, de ahora en más, cómo queda parado. Y les voy a contar información que me enteré hace unos minutos antes de venir de la bombonera. Quiero hablar y decir que Boca es un espanto. Boca es un equipo que no tiene rumbo. Boca es un equipo... ni llegas el equipo. Boca es un rejunte de buenos jugadores que no tienen idea de dónde están parados en la cancha. Yo me di cuenta que Boca es un equipo vago. Es un equipo que no tiene laburo. Tiene un técnico que no trabaja, gente. Tiene un técnico que hizo una carrera de lobby, una carrera de marketing, una carrera donde puso un pleno cuando dirigió Lanús y después todo lo que tocó lo convirtió en derrota y en fracaso. Yo pensé que Almirón, al tener esta oportunidad de dirigir a Boca, primero es que iba a armar un cuerpo técnico acorde a lo que Boca necesita. Y segundo, yo pensé que iba a ser un técnico más aplomado, un técnico con los pies en la tierra, un técnico maduro. Cuando Gaby Milito empezó a dirigir, era un técnico que comía vidrio, un técnico que moría con las botas puestas y el tipo fue madurando y a su vez pasó por Independiente y fracasó porque pensó que de esa manera le iba a ir bien. Y después se dio cuenta que no, que con el correr de los años va madurando y los técnicos cambian la cabeza. Por eso digo que Almirón, más allá de haber dirigido a Independiente, de haber dirigido a Lanús, de haber dirigido a Lanús en el segundo ciclo, a San Lorenzo, todo lo que hizo fracasó y está fracasando en Boca. Salvo que Almirón sea campeón de la Copa Libertadores, que listo, quemamos todos los papeles, todos los libros, que se retire del periodismo deportivo Macaya Márquez, todos los que nosotros hablamos y nos llenamos la boca, tratando de analizar un poco de lo que todos vemos, porque acá no hay, a ver, el periodista mira lo mismo que ven ustedes a través de una pantalla o mismo en la cancha. Yo hoy, con todos los hinchas de Boca que hablé, con todos los hinchas de Boca que hablé, en la platea media me decían, no puedo creer Talibán que esté jugando Ramírez. No, no puede ser. No, no puede ser que Bruno Valdés siga jugando en la primera boca. Y yo previo el partido y dije, bueno, por ahí es el partido consagratorio de Ramírez. Y la verdad es que Ramírez no está ni siquiera para jugar en la primera división del fútbol argentino. Se le traban los pies, gente, cuando camina se le traban los pies. Molesta, es un estorbo en Boca, es un estorbo futbolístico, es una doquín puesta en la mitad de cancha. Y Almirón se da cuenta 45 minutos después, viejo, y esto es inadmisible, esto es inadmisible porque esto es por plata, esto es por gloria, es por grandeza. Entonces el hincha de Boca se va recaliente porque Almirón no se da cuenta y Almirón tiene toda la semana para verlo a Ramírez. ¿Para qué lo pones a Ramírez? Si Ramírez no te da una solución, te estorba. Igual que Bruno Valdés, ya está, es una mala contratación. No, insistan con Valdés. Es malo, es malo. Capaz que le da para jugar en otro equipo. Por ahí va Independiente el día de mañana, la rompe toda. Está al mismo nivel que Lazo. Que Lazo, que Baez, que los paraguayos que trajo Gorosito para jugar en Colón de Santa Fe, Espínola. Es lo mismo que Tobio, que Tobio en Huracán que se manda mil y una. Basta de Bruno Valdés, basta, basta. Fue una mala contratación, salió mal, venía con mucha expectativa. Y la verdad que el hincha de Boca se cansa, se cansa, se cansa de jugadores que no dan soluciones. Y hoy frente a River, ahora voy a hablar de River y de Michelis y de lo que creo que pasó en la cancha de Boca. Pero ya termino con el equipo de Almirón. Que Almirón, creo que ya tiene los días contados en Boca. Tiene los días contados. Yo creo que así todo Boca salga campeón de la Copa Libertadores. Riquelme lo echa. Riquelme lo echa. Riquelme, el Consejo de Fútbol, la gente. No se aguanta más Almirón, gente. No se aguanta más. Yo al principio confié, dije, bueno, el tipo ahora va a acomodar. Tuvo algunos aciertos, lo puso al vínculo de ocho. Rindió un partido y después al otro lo sacó. El tipo lo que hacen bien después lo cambia. Fue a jugar con Nacional de Uruguay, lo puso a Medina por el sector izquierdo de Wynn. No se aguanta más. Y Campuzano que no te resuelve una. Y que Valentín es el mejorcito de Boca. Y después un equipo que está atrás, está en campo defensivo. No puede ser que Cavani juegue de mitad de cancha hacia atrás. Que Ceballos pida la pelota pegado a la línea, pero de mitad de cancha hacia atrás. Es un equipo lento, un equipo previsible, un equipo que no tiene orden, no tiene laburo, gente. Vos ves al Barraca de Rondina. Y el huevo Rondina, por lo menos labura la pizarra. El tipo que tiene jugadas preparadas. Vos sabés que después puede perder porque no tiene mucho material. Pero vos sabés lo que juega Rondina. Y saca buenos resultados y se mantiene. Y está siempre, siempre está dentro del mazo de cartas cuando se dan una sale. Y no puede ser que Almirón, Almirón regale un superclásico. Almirón regaló el superclásico. Lo regaló, le dijo, Tomá, ganalo vos de Michelis. Te resucito. De Michelis, te resucito. Con esto tenés un aval para dirigir de acá a fin de año. Y vas a clasificar dentro de los cuadros y posiblemente ganen la Copa de la Liga. Y bueno, vas a seguir un año más. Hoy Almirón le renovó el contrato a de Michelis. River, River, con sus limitaciones, fue a jugar su partido. Lo planteó bien en la mitad de cancha. Se hizo fuerte. Vos tenés tipos, tipos que son mañosos, que saben cómo manejarte al árbitro. Un párrafo fuerte del árbitro. La verdad que Merlos te queda gigante el superclásico. Gigante, gigante. Cobraste todo mal. Las chiquitas siempre quenaste la cancha. Yo no sé si Almirón dijo que vos sos hincha de River. La verdad, empiezo a dudar. Después de escuchar a Almirón digo, sí, tiene razón. Cualquier cosa cobraste. Te quedó gigante el partido. Mal, pésimo arbitraje de Merlos. Que no está a la altura. Un árbitro de partido chico. Un árbitro que no tiene muñeca. Un árbitro que la verdad, hoy, hoy le pifió en todo. Le pifió todo en contra de Boca y a favor de River. El gol de Cavani para mí estaba habilitado. Vos no podés, o sea, trazar esa línea. No, 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 olvídense. Olvídense. Pero vuelvo a River. River le copó la mitad de cancha. Le copó la mitad de cancha a Boca. Se la superpobló. Le combatió cuchillo entre los dientes. Tranquera. Alambre de púa. Fue a raspar con Enzo Pérez. Con De La Cruz. Saracci, la verdad que Saracci, hoy era el partido para demostrar por qué estás en Boca, Saracci. Y la verdad que fuiste en la lágrima. Igual que Wengat. La verdad, Saracci, me espanto. Blondel jugando de volante. Si Blondel jugó siempre de lateral, Almirón. Siempre jugó de lateral. ¿Para qué lo pone De 8? ¿Por qué querés inventar cosas raras? Inventá en una pretemporada. Inventá cuando Boca vaya a jugar con River en el verano a Mar de Plata o a Mendoza. No podés inventar en el medio de la temporada, previo a un partido de Copa Libertadores y dinamitar un Superclásico que te servía para llegar con confianza. Yo creo que si Boca le ganaba a River hoy, yo creo que si Boca le ganaba a River hoy, viajaba a Brasil con la confianza por arriba y se lo llevaba puesto el Palmeiras. El tema que ahora tiene un quilombo bárbaro porque ya empataste la ida, perdiste el Superclásico y no te queda otra que pasar a la final porque si no, Almirón, tenés los días contados. Almirón, tenés los días contados en Boca. Es así, es así. Vos no podés hacer todo mal. No podés hundir a Boca. En esta Riquelme te llenó la heladera, te trajo todo. Kere Cabani, Sarachi, Blondel. Te llenó de buenos jugadores, te armó un plantel competitivo. Tenés 20 jugadores que son titulares indiscutidos en cualquier equipo. En cualquier equipo, no solamente de los grandes de Argentina, sino de Brasil. Entonces, creo que Boca está en problemas futbolísticos. Puede ganar el jueves, puede ganar porque arranca el partido 0 a 0, 11 contra 11, si hay penales, lo tenés a Chiquito Romero. Pero la verdad que hoy River te pasó por arriba. Hoy River te copó la mitad de cancha, como te decía, con De la Cruz y con Enzo Pérez. Jugó con ganas. Sabía que estaba en partido, que siempre lo estuvo. Con Nacho Fernández, que no paraba de hablarle al árbitro. Con Rondón, que se supo ubicar bien. Con Lanzini, que por momento propuso. Con una defensa floja, porque River, la verdad que la defensa floja. Armani cada vez que sale a cortar un centro, sale mal y ya está de última. Y es un arquero retirado. Pero hoy River, de mitad de cancha, hacia adelante lo complicó a Boca. Tampoco jugó el gran partido, pero cortó la racha de visitante que no ganaba. Se llevó un triunfo en la gancha de Boca después de cinco años. Sinceramente, De Michelli hoy renovó el contrato. De Michelli renovó el contrato. De Michelli dirige tres años más en River. Con este triunfo de Boca. Boca lo tenía contra la pared para fusilarlo futbolísticamente, porque venía de un quilombo, venía de problemas de vestuario, peleado con todos los referentes, con el off, con Ricky Dazzo y con toda la madre en coche, como se dice habitualmente. Y hoy era la posibilidad que tenías, Boca, de dejar a River sin técnico. Sin técnico. Por más que siga, porque no se iba a ir después de Boca, iba a estar virtualmente sin entrenador, River. Con un técnico pintado. Y Almirón lo resucitó. Almirón hace todo mal. Yo no entiendo todavía cómo sigue siendo el técnico de Boca. Entiendo, entiendo, porque si lo echa ahora, ¿quién va a traer, Riquelme? Y estás a nada de jugar una semifinal de vuelta, una hipotética final. Entonces, es un problema. Pero la verdad es que Almirón vos lo ves sacado en el banco suplente, saltando de un lado hacia el otro. Pará un poco, Almirón. Pará un poco, hermano. Grital en el entrenamiento. Laburó una jugada preparada. Boca no tiene un 5, ¿eh? Boca no tiene un 5. Un Campuzano y el X Fernández. Boca necesita un 5 de corte. Un 5 de marca. Un 5 que raspe. Un 5 que diga, acá estoy yo, hermano. Un 5 que tenga licencia para pegar. Un 5 a los Chichos Serna. Un Blas Junta. Dame un batalio. Un 5 que tenga presencia. El X Fernández juega en cámara lenta. En el low motion. Así juega. La mitad de cancha de Boca es lenta, es lenta. Dice que lo jugó Paul Fernández. ¿Qué otro más? Que te hablan en por uno. El audio WhatsApp por uno. Viste, en vez de ponerlo por dos, que huele, que vaya rápido. Al contrario. Es un medio campo lento, espeso. Viste, que la pelota... O sea, el medio campo de Boca arranca en 3 cuartos, en campo defensivo. Cavani tiene que venir a recuperar la pelota. Ceballos baja. Hanson también, en vez de estar allá. Como en su momento, Boca tenía a Villa y a Pavón por los costados. Uy, tenés que tener a Winnie que vayan. Por eso, cuando lo pusiste a Hanson, cuando lo pusiste a Ceballos, tenías a Benedetto y a Cavani. Y yo dije, bueno, van a empezar a caer los centros. ¿Qué es lo peor que tiene River? El juego aéreo defensivo, porque tiene un arquero que ya está de última retirado, que no tiene reflejos, y que sale a todas las pelotas mal como Armani. Dije, Boca se lo empata. Le gana tácticamente el segundo tiempo, pero el tema es que lo win de Boca, los que van por los costados, que tienen que llegar al fondo y tirar centro, o enganchar para adentro y tirar el centro para que cabece Cavani y Benedetto. Agarran la pelota pegado a la línea de mitad de cancha hacia atrás. No se aguanta más, viejo. Yo no lo puedo entender. O no labura el mirón, o en la semana labura y los jugadores no lo entienden. Algo pasa. Yo no estoy en Boca Previo, pero algo pasa. Vos no podés. De cara a lo que viene. De cara a lo que viene. Creo que yo el partido más importante de la gestión Riquelme va a ser la semifinal con Palmeiras de partido de vuelta. Tú no podés ir a un equipo. Podés ganar, podés perder, porque son circunstancias de juego. Pero perder como perdiste hoy, en tu casa, con un River apático, yo no entiendo más nada. Bueno, gente, gracias por estar ahí, como siempre, como es habitual. Pónganle me gusta. No cuesta nada. Pónganle me gusta. Comenten. Díganme qué vieron ustedes. Le pregunto al hincha de Boca. Cómo están para el jueves, los hincha de Riegers, cómo festejaron el triunfo de hoy. E insisto, Almirón hunde a Boca y Almirón resucitó y le renovó el contrato a Martín de Michelis. Gente, gracias por estar ahí. Como ustedes saben, cada vez que pasan cosas, prendemos la cámara y acá estamos. Chau. ¡Gracias!